Todo empezó con una canción Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Todo empezó con una canción Una canción Una canción Todo empezó con una canción Me gusta cuando bailas así Cuando bailas así Cuando bailas así De dentro de mi corazón Todo empezó con una canción Me gusta cuando bailas así 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 Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Te alojaste dentro de mi corazón Te alojaste dentro de mi corazón Todo empezó con una canción Con una canción Con una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Todo empezó con una canción Me gusta cuando baila así Me gusta cuando bailas así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila 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 Este es el ritmo de latinoamerica Baila Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Después de ver mi suelta, después de ver mi suelta Es Colombia querida, mi segunda tierra 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 ¡Gracias! 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 Hoy es un día de sol, la alegría de hoy, hoy es el día de verano Hoy es un día de sol, la alegría de hoy, hoy es el día de verano Hoy es un día de sol, la alegría de hoy, hoy es el día de verano Hoy es un día de hoy, hoy es el día de hoy, hoy es el día de hoy, hoy es el día de verano Hoy es un día de hoy, hoy es el 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 día de verano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!